El coco es una fruta paradisíaca que envuelve con su sabor a quien lo pruebe, constituye un gran hidratante y contiene un sinfín de propiedades nutritivas. El emprendimiento llamado Coco Verde comercializa este producto hace aproximadamente un año, ofreciendo varias presentaciones del mismo. Nos dedicamos a la venta de coco o la pipa que comúnmente la conocemos, pero también tenemos otros productos hechos a base de coco, como el agua de coco embotellada, tenemos crema de coco, también coco loco, galletas de coco y un dulcecito que se llama coco garapiñano. Los inicios del emprendimiento, como muchos otros, lo hicieron con pocos recursos. La pareja de emprendedores en busca de generar ingresos para su hogar, puso en marcha su creatividad y apostaron todo para iniciar en la gran aventura que es emprender. Los inicios de Coco Verde realmente, bueno, somos una pareja, recién estamos casados y queríamos emprender en un propio negocio, entonces empezamos a buscar alternativas para tener un negocio y realmente mi esposo le hacía el transporte del coco y un día hicimos que dar un cargamento de ellos y pudimos venderlo aquí mismo en nuestro local. A pesar de las dificultades, han ido creciendo poco a poco, tanto así que su producción se ha incrementado. Son ellos los que elaboran cada producto para entregarlos a los clientes. Buscan marcar la diferencia entregando un producto lo más natural posible y con el auténtico coco esmeraldeño. Lo que queremos ofrecer realmente es un producto en cuanto al agua de coco 100% natural, entonces queremos que las personas tengan esa garantía de que están tomando un agua pura y natural. Hay que destacar que uno de los productos peculiares que el emprendimiento tiene es el denominado coco loco. Contiene aguardiente de caña, el cual se lo deja añejar por un tiempo para luego ponerlos a la venta. La habilidad y la técnica para abrir los cocos es imprescindible. Al momento de manipular la fruta, la experiencia resalta. Macerado en el mismo coco por algún tiempo, ¿sí? Y obviamente tiene otros ingredientes más que le dan un sabor dulcecito y rico para que lo disfrute. Coco Verde se encuentra ubicado en San Cayetano Alto, José Coronel y Llegas y París, vía Zamora. Su atención es de lunes a sábado ininterrumpidamente. Son muchos los beneficios que tiene la ingesta de productos derivados de coco. Así que no te quedes sin disfrutarlo y Coco Verde te presenta varias alternativas naturales en Loja. Nunca va mal un buen coco.